utiliza auriculares hola 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 mi nombre es bube y te doy la bienvenida nuevamente a nuestro pequeño espacio de relacia y bueno el dia de hoy nos encontramos en este maravilloso juego llamado left for dead 2 este juego esta en steam es un juego de valve y bueno pues es de zombies esta muy bueno esta muy padre tiene una no se porque le abre la puerta sola pero bueno tiene una comunidad de un monton de mods muy interesantes muy padres vale bastante la pena jugarlo y luego pues esta en ocasiones muy economico vale la pena es una recomendacion bube bueno pues vamos a ver que onda como nos va para esta partida tiene años literalmente que no juego al left for dead 2 literalmente hace demasiado entonces bueno pues tenganme paciencia porfa porque hay cositas que honestamente no recuerdo espero que nos vaya bien en este en esta parte que bueno pues es la primera misión literalmente tiene que irnos bien tiene que estar relativamente sencillo van a haber ruiditos en el exterior bueno pues porque bueno es halloween estan los niños gritando y jugando allá afuera espero que no se escuche tanto hace rato estaban gritando bastante diciendo bueno pues que querian que les regalen dulces eh pero bueno vamos a ver que tal se escucha que tal se ve que tal se juega esto espero que super bien aguas con eso vamonos a los aguas compañeros quitense de ahi porque bueno esto es demasiado dañino y vamos a correrle a ver si es que ya lo bajaron verdad por lo que tengo entendido eh son muy buenas muy utiles las armas melee ahorita al inicio del juego y bueno en general porque con todas las avalanchas de zombies necesitamos algo asi como que cuerpo a cuerpo no y bueno pues era eso o era una pistola vamos a ver que tal nos va hay muchos enemigos demasiados y yo estoy ahi en plena en pleno pasillo siendo atacado no veo nada pero creo que me voy a atacar un poquito la verdad es que no nos han bajado la vida tanto que digamos no manches penses que ya lo habian bajado al bomber creo que si creo que ya hasta ahorita es que vi cuando como que se asoma creo que tengo a mis compañeros aca un poco limitados un poquito como que no me pueden apoyar tanto por el vomito pero bueno pero bueno no pasa nada agua es rochelle rochelle vamos a ver si puedo pasar por allá no lo bueno es que estamos avanzando no puedo abrir esa carta tampoco continuamos uy vamos a desplazar algo un poquito de manera un tanto agresiva no tenemos nada no tenemos nada ah va 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 aca esta medio peligroso me parece porque creo que nos pueden empujar de manera muy facil es ojo pasar por el fuego ehh creo que podemos no manches creo que podemos hacer la misión asi no bueno es para no caerme que chido que chido que ya limpiaron la habitación uy no agua ah no 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 ahi esta saben que la reje porque en realidad lo tienes que empujar y atacarlo pero con un arma a distancia y yo ahi bueno pues tome una balada por el equipo por decirlo de alguna forma pero no pasa nada que por cierto que creen ya se escucha mejor que el control se escucha mas bajita mas bajito el ruidazo que hacia con los gatillos y bueno es que lo acabo de modificar para poder grabar ay vean por mas que lo golpeo o lo spameo no hace un escandalo como antes me da me da aca como que la intención la como se dice la mala espinaje que no habiamos limpiado bien pero aparentemente no hay ya nadie vamos a continuar vean vean que relajante se escucha es demasiado relajante aguas ah rayos no 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 gracias uy ahi me arriesgue un poco un poco bastante mucho pero bueno no pasa nada continuamos vamos a ver que donde ah hay una cola bilis de boomer es una 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 si no no estoy seguro hay que tener cuidado con las habitaciones porque hay mucho fuego y si abres la puerta explota todo horriblemente y bueno pues este es ah rayos otra vez me tiene esa cosa esa cochinada muchas gracias nick y lume de un hachazo pero no pasa nada eh si bueno esa habitación es peligrosa porque explota cuando abres la puerta y cae todo el fuego al menos así me ha pasado eh a ver ya ya necesito un arma a distancia un arma secundaria o era esta la habitación si era esta hay que tener cuidado con eso no otra vez por que por que por que por que por que por que es literalmente es la primera vez que en años este vellito agua agua luego llega alguien por detras como acabamos de ver y por eso hay que cerrar las habitaciones no puedo atacarlo no puedo atacarlo porque no tengo una pistola oh que asco necesito una pistola no igual y si ustedes lo rayos si ustedes lo eliminaron no manches ya se nos están aventando todos si se deshidrán del bómero no no estoy super segura pobrecilla no es la cara la cara que tiene de disgusto bueno este juego es algo halloween asco o al menos es un carrero espero que vayan a oh que asco que vayan a disfrutar de este videito de este comentario de la calidad de video y de audio que creo que es un poco mejor que en otras ocasiones no se ustedes que que piensan venme diciendo mas o menos que les parece este nuevo formato de video es ligeramente mejor debería no deberse tan oscuro como en otras ocasiones y para el micrófono bueno pues compre un nuevo vocable porque el otro estaba averiado por lo que veo porque se le iba el sonido bien feo pero bueno continuo uy esto va a estar feo va a estar peligroso porque va a estar todo lleno de humo y no esta chido no esta nada chido pero bueno vamos a ver vamos a ver que onda que tal nos va a ahogar hay que picarle el botoncito va 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 escuchen escuchen los gatillos ya prácticamente no hacen ruido al menos no como antes lo cual es perfecto vean vean las animaciones faciales de verdad que este juego en lo personal y muchos de Valve eh se mantienen perfecto como que en años y en épocas modernas para decirlo de alguna forma a mi me ha gustado bastante por ejemplo Half Life hay que tener cuidado creo que esto va a ser primaria o secundaria ok ya podemos usar la bueno pues eliminarlos todos ah Rayel me atrapó pensé que se le había alcanzado a disparar ah quítense 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 ah 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 auxilio que es lo que me está disparando oh oh vamos a corrernos un poquito vamos a usar el vaticin que tanto nos ha estado esperando ah ah continuamos por delante creo que acá no se podía hacer mucho si creo que no era por acá acá no se ve nada ahorita realmente no se ve nada y bueno no esperaría que se viera porque pues estamos en medio de un incendio muy pero que muy peligroso guácala pero voy a tratar de ver siquiera sentiendo la linterna ahora que tengo a mis compañeros ah no no yo quería un vaticin me lo llevo por si acaso ah como que siento que me dispararon pero no recuerdo porque no recibí daño por decirlo de alguna forma ah ah ok fuego fuego incendio ah ah diablos perdón perdón coach no veo creo que ya no hay enemigos por lo menos por lo menos allá no a ver lo bueno es que tenemos bastante demonición vamos a eliminar zombies aquí diablos y a ver con esa cocina no 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 ehh Salve a Rochele, eso es bueno, bastante bueno Genial, hemos llegado al final Al final, excelente, ya estamos todos perfectos Vamos a ver más o menos como nos fue 127, bueno, está bien, está bastante bien Por lo menos me ganaron los bots, no lo ganaron No sé, bueno Y bueno, pues este siguiente juego es un juego un poquito violento Un poquito gráfico, un poquito oscuro, tenebroso Espero que esta advertencia les sirva de ayuda Y bueno, pues vamos a iniciar Me pregunto si puedo jugar con control Yo les doy piqué piqué y como que no hace mucho Vamos a usar entonces Ok, es que es un poquito diferente los controles Le das en A Una vez que tienes como que el cursor sobre algún lado Ok, nos está viendo firmar el documento A ver, vamos a ponerle Buve, 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 buve Y una vez que estamos listos, empezamos Este jueguito está en Steam Está para PC No estoy segura si está para alguna otra plataforma Es un jueguito de jugar a la ruleta rosa Con este espectro Super extraño, pero bueno Tenemos una Unas vidas que nos marca Y a la Tenemos que ganarla, básicamente Tenemos que sobrevivir Tenemos que tomar la decisión Dispararle a él o dispararnos a nosotros Vamos a hacerlo con nosotros Tengo fe en que no nos va a salir mal Claro que sí, ya perdió una vida Este jueguito, a ver si está Halloween es con hoy O como ven, que piensan, que sienten Está bastante oscuro, bastante tenebroso Y esa era la weina Era la que debí de usar A ver, vamos a volver a intentarlo con nosotros Nos va a ir bien Ah, perfecto Ahora sí le va a tocar a él Yo estoy seguro de que sí Vamos a ver qué onda Dos salvas Y tres balas De verdad Ok, bueno, bueno Vamos a ver Y diablos Vamos a hacerlo con él Perfecto, perfecto Ojo, bastante oscuro Bastante tenebroso Ya se empieza a molestar el tipo Realmente no sé si es solo por suerte O por estrategia O qué onda Pero bueno Uy, creo que esto No nos fue muy bien Vamos a volver a intentarlo Vamos a ver qué tan lejos llegamos Creo que podemos volver a empezar Bueno, la noche es joven Levantate Buve Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué tan lejos Creo que literalmente empezamos a estar cerrado Vamos a ver Luego empiezan a ver otros tipos de juegos Creo que nada más es con la escopeta Pero bueno Pero bueno Es la primera vez que lo juego Literalmente Primera ronda Esta sería la primera ronda Ok Dos salvas Y una Pues una bala Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que ahora sí debe de salir bien O sea, no creo que esté scripteado Va, 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 va Ok Rayos Pudiera ser que la La siguiente sea una bala Vamos a ver Vamos a probar Se pasó de lanzas Se salvó Y ahora me toca la bala O sea, ni modo No sé Pero Es un juego Que tal vez ahorita Tal vez no parezca muy entretenido Pero bueno Estarlo intentando Hasta que le ganas Es, me imagino que algo Muy interesante Ok Yo creo que va a ser bala No sé Son dos salvas Tres balas Este paso De lanza Tiene una suerte Muy buena No te pases No te pases Bueno, pues ya perdimos No, yo creo que Empecé a seguir aquí Así Perciendo Una tras otra Vez Vamos a cambiar De jueguito A ver qué Y bueno Pues este es Alice Madness Returns Esto fue cuando empecé Todos los juegos Prácticamente Y bueno Pues aquí estamos Con Lo que creo Que es un terapeuta Nuestro Terapeuta Yo te liberaré ¿Por qué? La memoria suele ser una maldición Más que una bendición Ok, aparentemente Alice No ha recordado muchas cosas Pero él nos puede ayudar Hay que parar por el pasado Antes de nuestra siguiente sesión Recoge unas píldoras del boticario De la Boticario del Calle Mayor Muy bien Es donde nos tenemos que dirigir Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver Este hueito probablemente Lo continúe Ahora sí Este sí es un juego Como muy de Halloween No es muy oscuro Pero muy curioso Y nunca lo he jugado Pero me ha llamado Bastante la atención Vamos a ver Se supone que ya había cambiado Los FPS Pero bueno Aparentemente siguen 30 FPS Espero que se vea Ahí se escucha muy bien Ahí está muy padre Esto de los físicos Son tecnologías Que no he vuelto a ver Que aplican en juegos Si ven como la tela Como que se alcanza a mover A ver Supongo que estamos en un orfanato Nunca lo he jugado Es la primera vez Vamos a ver Lo que tenemos por acá El diario ilustrado Tiene un insaciable Tiene un insaciable apetito Por las desgracias familiares Y los desastres industriales Incendio en la fábrica De fósforos Desapresentes Niños Algo más predecible El mundo se ha vuelto loco Ok Podemos abrir puertas No, bueno Cámaras objetivas Ah Mira nada más Esto está muy chido Esto nos va a ayudar A analizar cosas Muy chido En los escenarios Igual cuando dejé de hablar Bueno es porque Alice o alguna otra persona Están hablando Entonces pues para que puedan Escuchar siquiera un poquito A ver A ver Esta fue Fotografía de mi familia Llega por correo Ningún mensaje Ni dirección Del remitente Agradezco Esto recuerdo Pero ojalá pudiera Agradecérselo A quien me lo Ha enviado Lul No se alegar A veces agrego Alguna que otra palabra Pero bueno No pasa nada Uy Esas como que Como que sombras Se jugaron un poco Fue mi idea Está muy chido Este ve muy Muy bonita Esta temática La mala es que Pues no quieren Sacar otro juego Por culpa De Electronic Arts Pero bueno Ojalá Ojalá Pinche lane No El boticario Como dijo que se llama Ten una máscara Ya White shop Esto se ve muy padre Esto es muy bonito Este Huawei Nunca lo he probado Alguna vez lo Instale En alguna computadora Que tenía Muy viejita Y que pues Obviamente No era para juegos Entonces Pues no tenía oportunidad De disfrutar A los juegos Me acuerdo Que iba con la Y bueno Pues no podía seguir Fine beats Ok No Ya no Nos tenemos que dirigir Sigamos Sigamos No es acá Tampoco Hay un Minino Muy bonito Ah lol Justo le dije Minino Ella también A ver A ver A ver Supongo que Podemos seguirla Hace muchísimo Contraste Ese gatito Con el escenario Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como que hay cosas Que quiero ver No sé si hay Easter eggs O cositas Con lo que son Hablas Había visto Los controles Pero no sé Muy bien Como jugar Voy a tener Que seguir Que seguir El tutorial Teníamos que ir Por Píldoras No era buena idea Seguir un gato Random O sí Se ve muy bonito Me gusta mucho Esa como temática Y escalarios oscuros Así como con Little Nightmares Me encantaba Uy recibió una invitación Que van a jugar Pero no tengo Ese juego Aparte De que estoy grabando Ok Interesante Tenebroso Aterrador Aguas Me pregunto Si este juego Está disponible Para la Switch Se ve como Un juego Bastante lindo Como para tener La edición física ¿De qué hablas Con célebre ligero? ¿Qué rollo es? Ok No vamos a No voy a hablar No voy a leer Espero que puedan Mejor disfrutar A lo que están diciendo El audio lo voy a dejar Bajito Pero aún así Pueden leer Los subtítulos Y procede a hablar Por encima Del diálogo Loli Confundido No me extraña Su piel chamuscada Como una castaña Justo delirte de sus ojos Diez años en el psiquiátrico Radlitz Acaban con el tiempo De cualquiera El doctor Bondi No lo dejara Sacándole a una pregunta El incendio Solo puede Merezo un respeto Muy bonitos dibujos Merezo unirte de sus ojos Tema de casos Jorales, es un juego muy adulto por lo que veo Bueno, espero que hayan disfrutado de eso En videos anteriores de otros juegos si me venía a hablar por encima del diálogo Y pues, yo creo que eso nos ayuda a que podamos prestar atención a lo que estamos viendo Un gallinero es en realidad una jaulada, pero a las aves no parece importarles Bueno, si tú lo dices Esto de poder cambiar la cámara se ve muy padre, muy interesante No se ven en muchos juegos Pobre Jorales, la atormentan muchas cosas Pobrecita Hermosos como tú Esto es lo que quería ver Este tipo de juegos estética, gráficos, arte Se ve muy padre, me gusta bastante Creo que hay pocos juegos así, ¿no? Hay un juego de Electronic Arts que se llama Lost in Random Una cosa así Espero que no escuchen los ladridos de los perros Siempre hay algo que me impide grabar de manera óptima Esta muy curiosa la chica Tiene una estética muy diferente a la Alicia que estoy acostumbrado Vean que bonitos escenarios Ok Ok, bueno Ahorita les dejo algo País de las maravillas Bueno, ahora sí puedo hablar Este juego es el segundo de la Saja Ya había salido alguno Y planeaban continuar Habrán cosas que no pueden entender ¿Algo de rana? Vamos a saltar, pues Sí Este juego ya tenía historia pervida de esta entrega No sé si puedo jugar ese otro Puedes hacer doble saltos, por cierto Vean que bonito Hay cositas que ya les he Porque, bueno Pues he visto gameplays Pero realmente no lo he jugado Nunca había pasado de esta área Porque, bueno Como les comentaba La vez que traté de jugar Mi laptop Dándolo a este lado Se atrapaba horriblemente Bueno, pues por lo que entiendo Por los breves recuerdos Que conocemos hasta el momento Hay cositas Cositas que Creo que nos van a indicar Que la familia Como que Era un poco difícil ¿No? Avis, la manita Buscaria Es tan solo Una apestosa seta De consistencia esponjosa Aunque venenosa O tal vez no Pero bueno Hay cosas que podemos explorar Pues por lo que veo Porque pues por ahí Como que no se puede pasar Ahorita mismo Puedo Hacer algo No Ya después podremos Regresar No sé Díganme que les va apareciendo Este jueguito Está súper interesante Por el momento No está tan tenebroso O tan Halloweenesco Pero ya verán Si es que quieren ver Más videitos Tiene un argo O ya un arete O algo así El gato Ah, perfecto Ya podemos pasar Perfecto Podemos continuar Y por lo que veo Ahí habrá posiciones Aunque ya lo puedo usar Lo puedo usar Cuando yo quiera Mientras permanezcas Encogida Alice adquirirá El contrasentido Ok Nos permitirá ver Cosas que No podemos ver A simple vista A ver Bueno Nada Les recuerdo que Cada que no hable Será para que puedan leer Los subtítulos O escuchar Una de las dos El diálogo Ahí hay un bebé O un muñeco No sé qué sea Pero se ve Se ve feito Se ve espantosito Tenoroso A ver Recuerda Recuerda De verdad Deberían De seguir Agrandando detalles Así a los juegos Modernos Creo que Se ha perdido Muchas de las cosas Que eran interesantes Que ayudaban Así como A experimentar En los juegos Y cosas así Ok Esa fue la primera vez Que vi Una de esas pequeñas puertas Y la otra Estaba acá Ok Vamos a ver Encontrasentido Nos permite ver Cositas así Me agrada Bastar He aprendido Como tener Alguno Que otorgo Coleccionable De repente Pierdo El hilo De las cosas Que estoy diciendo Disculpen No Está tan Facilísimo Grabar Mientras Hablas Y juegas Pero lo que iba a decir Es que Me agrada El detalle De que le da Hipo Para haber Tomado la poción Recordemos Que Si No me equivoco Las pociones La alquimia Y cosas así A veces Involucraban Cositas Como Alcohol O Cositas así Como Sustancias Fuertes Entonces Por eso Le da como Hipo Es lo que yo Entiendo Lo que yo Interpreto Y lo que Más o menos Recuerdo Algunas cosas Que han pasado En la historia Humana Pero bueno No me hagan mucho Caso Vamos a continuar Que podemos ver Acá Hay una casa Un casi Un recuerdo Por lo que entiendo Esto me puede atrobar Vamos a recordar Nunca me divertí Tanto Como tirándome Por el tobogán Grande De High Park Papá Te recogerá Pronto Alice No pues Ok ¿A dónde Vamos? What? La perspectiva Cambió Bastante En esa área En general Podemos recolectar Molas Y una Mola dorada ¿Qué estamos Haciendo? No sé Pero Qué bonita Estética Qué bonito Juego Debería de haberlo Hablado Bastante Antes Creo que Pierdo Muelas O dientes Cuando golpeas Es mejor No Las sigo Golpeando No me digas Que estoy Hasta el Principio Uy Allá hay un Un sujeto Como que Abatido O Accidentado Vamos a ver Si es que Puedo Controlar Cositas No O Que Definitivamente Alguien Lo abatió Lo desvivió No sé Genial Creo que esto puedo Usarlo Con X Para Pelear Genial Causa Daño Inmediato A un Solo Objetivo A corta Distancia Ojo Porque creo Que hay Otras Dos Armas Que son A distancia Vamos a ver Ok Dale Está muy Bien Este juego Debe De haberlo Jugado Bastante Años Atrás Ok Lo que sea Que nos haya Indicado El doctor También Lo vamos a usar Aquí en el País de las Maravillas Aunque Probablemente No se haya Referido A otra A otra Cosa Más Que A la vida Real Para quien Dice que Esto No es Real A ver Porque puedo Seguir Observando Su Adiós Y ya No hay Realmente Nada Perfecto Entraremos En combate Nuestra Primera Pelea Genial Para Concentrarte En el Objetivo Varias Veces Quizás Con esto Puedes Esquiva Geni No me Deja Leir Lo que Dice Que dice Esa Cosa Bueno Me pregunto Si tienen Indicadores De Attack Si creo Que Son Pudiera Hacer Lock Sobre Los Objetivos Pero Creo Que Me Gusta Un Poquito Más Combat Eso Ya Veremos Luego Que Tal Se Nos Hace El Combate Sin Fijar Objetivos Es Lo Que Quería Decir Genial Ya Tenemos Cositas Para Continuar Genial Mejorado Bastante Esta ouellita Tiene Cosas Detalles Muy Interesantes El Propósito De Una Flor Es Simple Invariable El Del Ser Humano Es Caprichoso Porque Es 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 Ok Ya Veremos A Que Se Refiere Con Todo Eso Que Nos Cabe De De Decir El Doc Eso Se Ve Raro Ah Mira Genial Hay cositas Mecánicas muy interesantes Pueden flotar varias veces Eso Eso Está Interesante Ah Está Interesantísimo Me gusta bastante Este juego Vamos a coger la botella Ahí vamos a poder meter Ok Supongo que debemos a continuar Hacia allá Pero Vamos a distraernos un rato Con lo que sea que hay en esta dirección Ok Me pregunto Me pregunto si es 100% lineal O si hay así como misiones u objetivos secundarios Vamos a ver que nos dice esta señora ¿Ve? Ustedes ¿Veis? Pueba ¿Por qué? ¿Veis? ¿Veis? Sí Tú me enseñaste Y he perdido el gusto por las locas Sigo a una dieta base de cerdo ¿Te ha pasado el juego con bacon, no crees? Claro que sí, hay desperdigados unos bolitos de cerdo He oído rumos detrás de la casa, tráemelos Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino Échales pimienta, están sosas y tú serás el plato Pastor, ¿quién los aderejará? Ese molinito te será muy útil ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades Necesito proteger mi piel de un pastro de las oportunas escrituras que andan sin control por los alrededores Tratiendo aquí, verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar el movimiento Disfrutarás con el resultado, yo seguro que sí Interesante y muy bonita estética Me pregunto qué es, esto es como victoriano o qué es Genial Genial Objetivos secundarios para lo que sea que Te vamos a cerrar acá ¿Cómo abro la puerta? Ok, entonces acá es donde tenemos que ir Bueno, sí, creo que eso de fijar objetivos va a estar muy bueno Va a ser muy útil Porque ahorita como que no siento tanto control a lo que digamos Ok Mientras esto es como que decía Como que eso se va Va muy rápido No sé, no sé, no me siento tan seguro que vamos con el combate No sé, no me siento tan seguro que vamos con el combate Está un poco raro Había todavía un enemigo por acá, ¿no? Vamos a romper estas cositas A ver que las encontramos Creo que puedo recuperar mi... Oh, diablos Se te pegan estas cosas Van a seguir apareciendo así a lo random o qué onda Oye, eso se ve interesante Bueno, hay que seguir rompiendo estas cositas Vamos a ver que podemos encontrar Rayos Sí, como que no me encanta luchar con estos enemigos Y mucho menos me gustó esa mecánica Como de que la cámara no ayuda mucho Pero dejaré de quejarme de los juegos Mejor vamos a continuar Ah, ok Sueltan rosas Algunas cosas Y con esto te puedes currar Ok, ya Ya veo, ya veo Eso está bueno Ay, qué es eso Otra de esas cosas raras Ok, esto es lo que nos había comentado la señora Mantente siempre atento a los morritos en cada uno de los dominios Activo el modo de apuntar y disparar a los morritos con el molino de pimienta Cuando el morrito esté cubierto de pimienta Revela caminos y objetos coleccionables Interesante Ok, hacia dónde se dirige Creo que se hará la enterada, ¿no? En realidad ahorita Se fue de regreso Creo que sí Pero bueno, vamos a explorar rapidísima por acá A ver qué puedo encontrar Realmente no mucho Ok Está bueno, estaba interesante el juego Mejorada El coleccionable número uno Supongo, no sé Rompe el sexto de la duquesa Para obtener una recompensa Ok Ah, mira Así desbloqueamos esta sección ¿Qué pasa ahora? Hay muchas áreas Es súper extenso esto Por lo que veo Me pregunto Si podemos continuar Como que no se vuelve a elevar Solo va Caída En caída Estas cositas Que son Como se activan Porque veo que se abren Cuando pasamos cerca Pero Si te encoges Realmente no hacen mucho Por ahí probablemente se escuchan Gritos de niños allá afuera Están jugando Pero bueno Ayudan A la temática Halloween Esca Del juego Bueno, del video Y del juego No sé Ahora ustedes ¿Qué piensan? Vamos a subir A donde sea Que nos lleve esto Me pregunto Si puedo Usar Como pudiera Yo subir Allí No estoy Súper seguro Uy Está un poco Lejos Esto lo puedo Así como Que va a tocar Genial Si los puedes Derribar Así Trataré De no Llevarme Toda la munición Tienen Cooldown Vamos a ver Hacia donde se dirige Porque habríamos De saltar El video Luego nos Perdemos A lo que sea Que haya Hecho Genial Ok Para usar El cañón De pimienta Con Pero bueno Esto ya se está Extendiendo Un poco Demasiado Espero que Les haya gustado Este video Y díganme Díganme en los comentarios Cual Quieren Seguir Viendo Que continuemos Con una serie Nos vemos Hasta La próxima Que descanse Que descanse